Un acto incentivo, principio animal, parte de la evolución, selección natural, es un acuerdo implícito, no hace falta decir más, arte de la seducción, no dejes ver cuál es tu verdadera intención, escucho mis latidos y aumenta la presión, con pilas dilatadas encuentran conexión, al conectar miradas se intuye una intención, no bajes ya la guardia, no detengas la emoción, siga sus pasos, si le está esperando, voy a desaparecer. ¿Estás en la mira? ¿De qué hacer eres mía? ¿Qué piensas hacer? Hey, ven, ha, ¿qué piensas hacer? Te tengo en la mira, no te puedes esconder. I'll see you in the mirrors by the shadow of the night, come to me and you will have a fight. The heart's a little thing when you do it in the crowd, but I'm still the dominator and so seeking out a sub. ¿Qué? ¿Dónde estás? Me acerco más y más, después de un tiempo no volviste a contestar. ¿Qué más da? ¿Casar o ser casado? No pretendo esperar más. I said I don't have to fear you, no I don't have to care, but what I do is just what I do when I get there. You've been looking at me for far too long, and now you see me sitting here just singing my song. No otra cosa. No otra cosa. ¿Qué? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video